¿Qué es la lactancia materna? Estamos de regreso en su programa médico de cabecera, el tema de hoy, lactancia materna. Vamos a ver nuestra segunda cápsula informativa para continuar hablando de esto con nuestras asesoras de lactancia. ¿Qué es la lactancia materna? Aunque cuando un bebé se engancha bien, normalmente el labio está oculto en la mama. Como contraejemplo, este bebé está enganchado de forma superficial. Se le coloca con el pezón centrado en la boca. La boca apenas está abierta. Se ve la misma superficie de aureola por encima y por debajo de la boca. La barbilla está fuera de la mama. Mientras el labio inferior está hacia afuera, lo cual es una buena señal, las mejillas se ahondan durante la succión, una señal de enganche superficial. Si el bebé no está bien enganchado, apártelo con cuidado de la mama, poniendo un dedo en la esquina de su boca para interrumpir la succión. Tranquilice a las madres diciéndoles que, con tiempo y práctica, colocar bien al bebé será más fácil y más automático. Hacia las semanas 4 y 6, el control de la cabeza y el cuello por parte del bebé ayuda también a que se enganchen correctamente por sí solos. Compruebe que el bebé está bebiendo correctamente. Verá como la mandíbula del bebé cae claramente mientras traga. El bebé que no reciba mucha leche tendrá un comportamiento de succión rápida y continua, sin pausas. Pregunte a la madre cómo se siente. Amamantar debe ser cómodo, excepto por la sensibilidad temporal de los primeros días. No debe sentir pinchazos, tirones o rozaduras en el pezón. Si duele, probablemente el bebé no está bien enganchado. El agarre superficial puede llevar a que las mamas produzcan cada vez menos leche. Llegadas a este punto, las madres más preocupadas suelen empezar a dar otra comida al bebé. Como el bebé se sacia con otra comida, ya no tiene tanta necesidad de mamar. Ya que cada vez succiona menos, la generación de leche por parte de la madre disminuye. La leche materna es el mejor alimento para el bebé. Asegúrese de que cada madre a su cuidado aprenda cómo enganchar bien al bebé. Esto llevará a una succión satisfactoria y plena de leche, sin necesidad de dar al bebé otro alimento durante los primeros seis meses de vida. Aquí les mostramos unas imágenes muy bonitas de cómo es un correcto agarre del recién nacido y algunos vicios de posición que más adelante espero que podamos aclarar con nuestras asesoras. Vamos a continuar con lo de la duración. Eso es algo que inquieta mucho porque muchas veces ya les dicen ya está muy grande porque le sigues dando. ¿Cuánto es el tiempo recomendado? Mira, la Organización Mundial de la Salud recomienda los primeros seis meses de manera exclusiva, como ya lo comentamos, y de ahí mínimo por dos años. ¿Esto por qué es? Los bebés nacen con un sistema inmunológico inmaduro y la leche materna compensa esas deficiencias en lo que se desarrolla por lo menos en los dos primeros años. Realmente no hay evidencia científica hasta cuándo, cuánto es el límite para darle leche materna. Pero realmente eso lo dicen mamá e hijos. Son los únicos que determinan cuánto tiempo se va a dar leche materna. Desgraciadamente en nuestro entorno no es tan común ver la lactancia prolongada. ¿Por qué? Por lo que comentas. Ya está grande. Ah, te sale pura leche. Incluso te vas a caer chimuela, se te va a caer el cabello. Cosas así que obviamente a la mamá la vuelve insegura y es por eso que mejor deja de dar leche porque es demasiada la presión. Entonces, pero sí es recomendable mínimo por dos años y de ahí hasta que mamá y hijo quieran. Eso es algo que yo no entiendo. ¿Por qué si en nuestras familias prácticamente, pues de esta generación que estamos, no hay mujeres con lactancias exitosas? Yo no entiendo por qué les hacemos caso. A la tía, a la vecina, a la prima, ya es mucha leche. Le preguntan, ¿ya tienes hijos? ¿O ya les diste lactancia a alguno de tus hijos? No. Entonces, ¿por qué hacemos caso? Ese es un consejo que me gustaría que se lleven en casa. Por favor, pregunten realmente de su familia quién tuvo una lactancia exitosa o de su círculo de amigos en donde se desenvuelvan. Y entonces, si hubo una lactancia exitosa, que como bien lo comenta Patty, tiene que ser exclusiva durante los primeros seis meses y de ahí se puede prolongar hasta dos o más años, es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Entonces, si no cumple esas características, pues no se dejen llevar por la presión de ya está muy grande, se va a volver muy chillón, muy apegado a ti, después no lo vas a poder despegar. Esos son simplemente mitos, no hay nada demostrado al respecto. Y es importante decir que la leche materna cambia, va en relación con el crecimiento del niño. Esto es, el niño va creciendo, la leche va cambiando la composición y le va sirviendo. No es de que nada más… No se va a volver agua después de los tres meses. Exacto, no se vuelve agua. Y bueno, si fuera agua, sería agua de los Alpes, ¿no? Porque sería excelente agua, ¿no? Entonces, sí es importante. Entonces, ¿qué beneficios le aporta al bebé? Ya nos comentabas hace ratito que tiene, pues, una parte de protección de inmunomodulador que hace que no se enferme. ¿Qué otros beneficios nos puede otorgar al bebé? Bueno, los beneficios son muchísimos, ¿no? El darle la leche materna al bebé, como ya lo había dicho antes, es la forma ideal de pasar lo que son los carbohidratos, las proteínas, las grasas. Tiene muchos beneficios para el sistema inmunológico y también para la salud a largo plazo. Me gustaría platicarles un poquito de lo que es el calostro. El calostro es la sustancia, bueno, el líquido que nos sale durante los primeros tres o cuatro días después del parto. Es un líquido medio amarillo, un poco espeso y tiene un papel fundamental en la alimentación y protección del bebé. El calostro tiene una sustancia que es llamada, bueno, se llama hemoglobina A, que lo que hace es proteger las membranas mucosas de lo que es la nariz, la garganta y los intestinos, que son las partes más susceptibles a contraer infecciones, bacterias o virus. Entonces, desde los primeros días, el darle la leche materna al bebé nos está trayendo, aportando muchísimos beneficios, ¿no? Otro de sus tantos beneficios es que disminuye el porcentaje de muerte, el síndrome de muerte súbita. Esto se debe a que como las tomas son mucho más seguidas, el bebé pasa un periodo durmiendo mucho menor y entonces el porcentaje se reduce en un 60-70%. Ayuda a controlar la obesidad en un corto y largo plazo cuando se es adulto, disminuye el riesgo de padecerla, ¿no? ¿Por qué? Porque como la leche tiene todos los nutrientes que el bebé necesita, no hay un exceso y el consumo es autorregulado. Entonces, su alimentación es lo que necesita, es lo que tiene, ¿no? Por eso no hay sobrepeso en los bebés que son alimentados con la leche materna. La leche materna es mucho más fácil de digerir que la leche de fórmula. Entonces, esto nos ayuda a prevenir lo que son diarreas, cólicos, estreñimiento, ¿no? Ayuda también a que los bebés fortalezcan la mandíbula. Esto nos ayuda después a la hora del lenguaje a que sea un poco más fácil. A largo plazo, en cuanto a los temas de la salud, nos ayuda a disminuir el riesgo en algunas enfermedades, como puede ser la diabetes, la obesidad, leucemia, caries dental, este, no sé, son infinidad de cosas que nos ayudan a prevenir la presión arterial alta, a no tener altos niveles de colesterol. En sí, si vemos la leche materna es lo mejor que le podemos dar al bebé, ¿no? Le estamos aportando lo mejor que nosotras podemos darles. Por eso es tan importante que nos decidamos hacerlo, ¿no? Sí, sobre todo que no se rindan a la mitad del camino porque sí es difícil. Entonces, ya ahorita nos dijiste los beneficios de la leche materna, que yo creo que no se debe de tratar tanto de convencer a la gente de los beneficios de la leche materna, sino al revés, tal vez resaltar un poco cuáles son los efectos adversos de no consumir leche materna, o mejor dicho, los efectos adversos de usar una fórmula maternizada o un sucedáneo. La leche de lata, pues como comúnmente la conocemos. ¿Qué pasa cuando un bebé toma fórmula, por ejemplo? Mira, teniendo de patrón que la leche materna es lo mejor para el lactante, las fórmulas podrían ser similares a la leche materna, pero nunca, nunca, nunca van a aportar los nutrientes de la leche materna, de la leche humana. Como ya lo mencioné hace rato, los bebés tienen un sistema inmunológico inmaduro y la fórmula no aporta esos beneficios, no aporta las defensas. Entonces, hay más probabilidades, más riesgos de muerte por infecciones, enfermedades, y por muerte súbita, como lo comentó a la IFE. Son más propensos a tener infecciones muy peligrosas o infecciones recurrentes, como infecciones gastrointestinales, infecciones respiratorias, asma, rinites alérgica, las alergias alimentarias, obesidad, diabetes, y no es que la fórmula sea mala, no es que sea mala, no la fórmula no los va a enfermar, simplemente que no les aporta las defensas para que su sistema inmunológico luche, y no los dejas, aquellos mismos hagan sus propios anticuerpos. Realmente por eso es que es un poquito... Claro, y muchas veces las mamás tienen la capacidad de dar lactancia y es más una inseguridad o algo que les impide continuar la lactancia, lo que hace que se abandone y se empiecen a utilizar rellenos. Hace ratito comentabas lo del peso, que un bebé que está alimentado con seno materno nunca va a estar obeso. Muchas veces yo me topo en consultorio, que en sus controles de pediatría les dicen que no está ganando peso adecuadamente. Aquí eso es algo importante. Un bebé de lactancia exclusiva no se compara con un bebé que toma fórmula. Efectivamente el que toma fórmula engorda más, pero eso no quiere decir que va a ser más sano. Incluso ya ahorita las nuevas tablas de crecimiento incluyen niños alimentados con seno materno exclusivo. Antes era como una comparativa global. Entonces si poníamos en comparación a estos niños, pues se nos hacía todo un relajo y resultaba que estaban con peso deficiente. Vamos a continuar con lactancia materna, vamos a un corte comercial y regresamos a médico de cabecera.